En dos segundos la agarraron. Dos segundos. Una palabra que dijo... Alma, ya quité esa cara. Dos minutos para salir. Ánimo, amiga. Arriba. No te preocupes que cuando comience el show la cara me cambia en automático. Es que si pierdo a mi hija voy a sentir que todo lo que hice en mi vida no tiene ningún sentido. Si me entiendes, ¿verdad? Claro que te entiendo. Un minuto para salir. Sí. Suerte. Tengo que salir ya. Mucha suerte. ¿Esta no la le va a decir? Capaz que le va a contar, ¿no? ¿Qué pasó? Estuve esperando ver la reacción de Roberta. No me gusta la voz de Valeria, abogaducha. Tiene voz de mala. Me gusta la voz que tiene. No, a mí sí me gusta la voz. Me recuerda cuando alguien lee poemas. Ahora sé que no leí eso. Ya, aquí hay gente que lee rápido. Yo soy medio lerdo. Te lo suplí. No permitas que nadie la separe. Ninguna de los dos. Solo para ti. La canción. Crack. La hago el ti porque es un tono ahí arriba que ni un pedo llego. Pero, ¿de quién es la canción esa? De... Sé que es de algún cantante conocido, pero no me acuerdo quién. No resistiría, por favor. Yo no sé, vergencita. Por favor, te lo suplico. Buenas tardes. Jódeme que echó el viejo. Jódeme que echó el viejo. ¿Puedo esperar a Alma aquí? Ay, Alma, por el amor de Dios, contéstame. ¿Qué onda? ¿Y esto? A la mierda. ¿Pico no tiene dinero para comprarse algo así? Se dio cuenta. Sí, se dio cuenta por lo que vale. Bueno, ya, a ver, ya. Ya, cuéntame, ¿qué más te dijo? Me dijo... Me dijo... Me dijo que le caíste súper bien. Porque me quedé un rato más platicando con él y así. Entonces me dijo que le caíste increíble. Y que aparte, ya te consiguió otro chavo para el fin de semana próximo. Ah, qué bien. Está súper bien, ¿no? Sí, súper bien. Oye, Vico. ¿Y esto? Ay, la merda. ¿Es tuyo? Sí, 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 es mío. Ay, ya, es un regalito, seguro. No. Ah, enganchó, enganchó, enganchó. Seguro que es mío, yo me lo compré. Y está increíble. Sí, ¿verdad? Sí. Voy a engancharlo. Bueno, ya, cuéntame, ¿qué más te dijo? Ya. Ay, platícame. Ay, pero vamos arriba, ¿no? Mejor. Sí, 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 es la opción. Vamos. La onda. La onda. Bueno. No, vaya a ser. Pues nada. Ya, ¿dónde vamos? Ahí al fin. Ay, bueno, ya déjame en paz. Habíamos quedado en que si tú contestabas mis mails, yo contestaba tus preguntas. ¿Está claro? Es que eres un tramposo, me cae. A ver. Si tú contestas mis preguntas, yo contesto las tuyas. Yo volé. Pero no, se tiene que hacer... ¿Está buena la conversación? No te preocupes, ya cuando andes al manicomio te pongo una litera o una cama al lado de mi mamá, así platican tranquilas. Roberta, ¿sabes lo que me está diciendo este imbécil? ¿Qué? Que le saque provecho a esta experiencia. Bueno, pero ¿quién se cree que es? Pues, sácale provecho a esta experiencia. Ay, no, Roberta. Mira, José, es lunes en la mañana y no nos habíamos dado cuenta. Qué loco, ¿no? Bájale a tu tunito, Roberta. Me encontré esto tirado al lado de su puerta. ¿Es de alguna de ustedes? Claro que no, nosotras no usamos estas porquerías. A ver. ¡Qué asco! ¿Cómo es que esto es de Mia? ¿Mia Colucci? ¿Hay otra descerebrada en el colegio? Apesta a ella. Gracias. De nada. Qué hija de puta, qué hija de puta. ¡Ay! Buenas noches. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a buscar a mi hija. No tienes ningún derecho. Tengo los derechos que tiene cualquier padre. Mierda. Uy, ¿no desjuntaron la falda? Por favor. Pues sí, pero nunca he separado. Nunca las han separado. Y Alma piensa que ya no la van a regresar. Solo para ti también, de revés. De ti, una canción llamada así. Mierda, por favor. No es la cabeza. Hace mucho que no me pasaba. Qué difícil de ser yo. Pero él se cantó la de Camila. Sí, esa de Camila era. Sí, tiene un tonito ahí alto. Súper alto. Un falsete, me parece que no. Sí, falsete. No me acuerdo. Creo que es de Camila, sí. Sí, me parece que es de Camila. Sí. Creo que dice enfermedad, ¿no? No sé cómo me la sigue, pero bueno, esa. No sé cuál de quién es esa. Y tengo el derecho de pasar un mes con ella. ¿Por qué ahora? Nunca te importó Roberta, por Dios. No te olvides que siempre la ha mantenido. Ya te lo he dicho. El dinero sigue en el banco, así que cuando quieras los puedes retirar, ¿ok? No se trata de eso, no entiendes, Alma. ¿De qué se trata? Explícame, no entiendo, tienes razón. Alma, estoy a la mitad de mi vida. Me di cuenta que cometí errores con mi hija. Quiero estar más tiempo con ella. Quiero verla. Claro, ahora que estás solo, quieres que Roberta te haga compañía, ¿no? Cómprate un perro para eso. ¿Pero por qué te cuesta tanto trabajo compartirla conmigo? Porque no es un objeto, es mi hija, ¿no entiendes? Es lo único que tengo en la vida. Yo tampoco tengo nada. ¿Por qué no me puedes ayudar? ¿Por qué no puedes hablar con ella para que este viaje no sea traumático? Ya se lo dijiste. No se lo voy a decir. No pienso hacerlo, ¿ok? Además, quiero que sepas que tengo a todos mis abogados trabajando en este asunto. Bueno, pues vas a gastar dinero inútilmente. Porque el juez ya dictaminó. Roberta, viaja conmigo. Porque el juez ya dictaminó. Roberta, Roberta, viaja conmigo. Este es un puto final, este es un puto final, esto es un puto final. Mierda. Carajo. A la perca, a la perca, a la perca. Mierda. Así me gusta que terminen las cosas. Así. Me gustó el capítulo. Mierda, hablé mucho que no sé ni lo que estuve hablando. Qué cagada. Ahora cuando se entere Roberta... Mierda. Va a estar heavy. Va a estar heavy la cosa. Este... Qué carajo. Qué carajo. No sé qué decirle. Ya quiero saber qué pasa en los capítulos siguientes. Ya quiero saber qué pasa. Bueno. Zarpado, zarpado. Me gustó mucho. Me gustó muchísimo el capítulo. Me gustó todo. Donde fuimos este final que fue como anillo al dedo. Me gustó así cuando termina así como bien... ¡Ah! Ahí tenso. ¿No? Como que termine así como... Como otros capítulos. Este... Así que veremos qué onda. Bueno. Voy a cortar. ¿Por qué? ¡Gracias!